Continuamos con la programación, la gran espera del día, evolucionen las buenas prácticas archivísticas, las novedades de la norma ISO 15489-2016, a cargo de la doctora Carlota Bustelo Ruesta, licenciada en Geografía e Historia con posgrado en Archivística y Documentación. Ella nos visita desde Madrid, España. Doctora Carlota, bienvenida y tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Esto de ser la última, no sé si es un castigo o cómo es la cosa. Y les agradezco mucho que estén todos ustedes aquí, ya para esta última charla de la tarde, después de haber escuchado estas charlas tan buenísimas que hemos escuchado a lo largo del día de hoy y que de alguna manera espero recoger en lo que yo voy a contar esta tarde, porque todas y cada una de ellas me han supuesto algo motivador, inspirador, para ver lo que yo les voy a contar, que así como con título podría ser no demasiado atractivo, ¿verdad? Porque lo de las normas es siempre un poquito pesadito. Y entonces vamos a intentar ver qué es lo que, en todo este contexto que estamos viendo, yo creo que hay una cosa que es importante. Perdónenme un segundo que voy a ponerme aquí los minutos, ¿verdad? Porque no tengo reloj, y para irme viendo cómo va. Pero yo creo que en todo este proceso hemos ido viendo, bueno, cómo desde esta mañana hemos estado enmarcándonos en lo que es la innovación, después hemos visto lo que significa la gestión documental para las políticas de transparencia, y yo creo que esa segunda charla ha estado muy relacionada con la estupenda charla que acabamos de oír ahora y que a mí me provoca algo muy inspirador y motivador, que es lo que hacemos es importante. Y yo creo que cuando uno está convencido de que lo que hace es importante, entonces lo hace mucho mejor. Y en ese sentido creo que también puedo enganchar con lo que nosotros estamos viendo ahora. O sea, realmente, cuando nos damos cuenta que… ¿Dónde tengo mi cosito de pasada? Cuando nos damos cuenta que… Bueno, ahora la tecnología no ayuda. Bueno, yo sigo. Cuando nos damos cuenta de que los problemas que nosotros tenemos en Colombia, que los retos y los desafíos que se presentan como país no es algo tan distinto a lo que está sucediendo en otros países, con otras realidades distintas, con otras culturas distintas, es por ahí por donde llegamos a esas normas internacionales de las que voy a hablar yo. Yo voy a hablar de esa evolución de las buenas prácticas archivísticas en tanto se recogen en las normas internacionales, fundamentalmente las normas ISO. Fíjense que voy a hablar de tres cositas. Una pequeña introducción para ponernos todos de acuerdo en lo que estamos hablando. Después voy a hablar de cuáles son las novedades, porque en las normas se recogen todas esas novedades. Estamos hablando de innovación y en las normas que dictan las buenas prácticas o que recogen, más bien dicho, las buenas prácticas de cómo se deben gestionar la información y los documentos, lo que recogemos es precisamente el resultado de esa innovación. Eso es lo que me ayuda a poner en contexto lo que estamos haciendo. Y luego voy a hacer la parte, digamos aquí, importante de crítica, siempre constructiva. Y por eso he puesto adelante autocrítica, ¿verdad? Porque creo que algunas cosas tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a innovar en todo este contexto, en nuestras propias prácticas profesionales y olvidarnos de algo que hemos oído esta mañana, es que esto siempre se ha hecho así, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos un poquito en ese contexto de cuáles son esas normas que ISO recoge como buenas prácticas en gestión documental y nos damos cuenta que la primera vez que en ISO se recoge una norma, se publica una norma, es en el año 2001, es la norma 15489. Así que, si estamos en el 2016, han pasado 15 años, nos ha costado un poquito innovar, ¿verdad? Nos ha costado 15 años llegar a decir ¡Ay, el mundo ha cambiado! ¿Ustedes creen que el mundo ha cambiado en 15 años? ¿Y nuestras prácticas archivísticas han cambiado en 15 años? No mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que no está bien. Son ritmos distintos. ¿Qué somos? ¿Hacemos lo que hacemos nosotros es fundamentalmente innovador o fundamentalmente conservador? Bueno, pues vamos a intentar que no lo sea tanto los próximos 15 años, ¿verdad? Así que, bueno, durante todo este tiempo han pasado muchas cosas y esas muchas cosas se han ido recogiendo a nivel internacional en distintas normas que yo he puesto ahí las más importantes, los sitios más importantes. 2004, 2008, esa otra norma, 2011, ¿verdad? Y ahora, por fin, 2016, tenemos la segunda edición de la norma 15489, que fue la norma fundamental, la primera vez que se puso en una norma cuáles eran las buenas prácticas de gestión documental. Así que tenemos, desde 2016, hace muy poquito, unos meses apenas, unas nuevas buenas prácticas. ¿Y por qué? Y esto es una traducción literal de las razones por las cuales el comité que desarrolla esa norma decidió que había que ponerla al día. Y es porque los documentos en el mundo contemporáneo adquieren otra dimensión, yo diría. Por un lado, no son solo activos de información, sino facilitadores de la actividad. Sigo lo que acaba de decir Ana Paulina, son de todos cuando estamos hablando en el contexto de la administración pública. Tienen que ayudar para facilitar la actividad de las administraciones públicas, que no es más que conseguir el bienestar de todos y cada uno de sus ciudadanos. Bien, además, existen oportunidades muy interesantes para la utilización y reutilización de los documentos y la información que contienen en el entorno digital. Cosas que antes no nos imaginábamos, ni siquiera nos capaces de pensarlo. Además, es necesario, puesto que vivimos en un contexto diferente, extender nuestros instrumentos archivísticos o de gestión documental, como les llamemos, más allá de las fronteras tradicionales de una organización, porque el mundo ya no es así, el mundo ya no es tan monolítico y necesitamos trabajar en entornos de trabajo colaborativos, multijurisdiccionales y nuestras prácticas archivísticas están muy pegadas a la organización monolítica y jerárquica, que ya no es así. También necesitamos que los instrumentos de gestión documental, por ejemplo, las tablas de retención documental, aquí creo que todos han tenido que luchar en algún momento con las tablas de retención documental, puedan ser implementados de una manera flexible y esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y por otro lado, la gestión documental, y ahí me voy y engancho con lo que ha dicho el doctor Andrés Guzmán, depende totalmente del análisis recurrente de lo que es el contexto de la organización, tanto a nivel técnico como a nivel legal y por lo tanto, tengo que estar siempre pendiente de cuáles son las partes interesadas y los riesgos que conlleva esta organización. Todas estas son las razones de que esas prácticas o esas buenas prácticas hayan cambiado o se hayan, yo no diría cambiado, sino que se hayan actualizado, se hayan convertido en un poco más de innovadoras. ¿Y cuáles son las novedades? Bueno, primero, lo que es el propio análisis documental, que podríamos llamar desde la identificación y valoración. La práctica archivística más tradicional, nosotros hemos analizado los documentos una vez que las organizaciones lo han producido. ¿Qué es lo que está proponiendo las buenas prácticas de la nueva norma 15K489? Que se analicen los documentos antes de que se produzcan. ¿Por qué? ¿Por qué esperamos a que los documentos estén para luego saber si tienen valor legal, no tienen valor labor, si los puedo digitalizar, no los puedo digitalizar? No, pensemos cómo queremos documentar el proceso, cómo queremos documentar este proceso y por lo tanto el análisis se hace antes y se determina conjuntamente con los responsables de procesos, con los responsables jurídicos, con los responsables tecnológicos, cómo documento mi proceso. De ahí llego a que quizá no tengo que hacer los documentos en papel para luego pensar cómo los digitalizo y si es legal digitalizarlos o no. quizá simplemente llego a la conclusión de que los documentos van a ser electrónicos y les voy a poner unas características desde el principio. Por lo tanto, estamos hablando de un análisis recurrente del contexto organizativo y por supuesto de esa gestión de riesgos. Lo que queremos hacer es determinar qué documentos y a lo mejor la palabra documentos se nos queda un poquito estrecha, ¿verdad? porque es qué información que va a ser información evidencial, es decir, que evidencia lo que sucedió, las actividades que se llevaron a cabo, las decisiones que se tomaron, qué queremos crear, qué información tenemos que crear para que quede constancia de que hicimos eso, de que decidimos eso. Y no solamente qué es lo que hay que crear, sino además cómo deben capturarse esa información y cuánto tiempo la vamos a gestionar. Si nosotros sabemos eso de antemano, seremos capaces de crear unos documentos, una información que luego sea mucho más fácil de gestionar. Ponemos, por lo tanto, el esfuerzo, el enfoque en el antes, no en el después. Y eso es un cambio de paradigma importante en lo que son las prácticas de gestión documental y prácticas archivísticas en todo el mundo. No estamos aquí hablando de una parte específica de la humanidad, sino en general. Aquí nos encontramos, por lo tanto, sinergias con los análisis de procesos, nos encontramos con que tenemos que replantearnos los instrumentos documentales donde volcamos ese análisis. ¿Por qué hace usted tablas de retención documental? Aparte de porque lo dice el decreto XXX. ¿Para qué sirven? ¿O es porque siempre se hicieron así? Seguimos. La importancia de la gestión de riesgos en este desarrollo de las estrategias de gestión de documentos es muy importante. Es decir, ¿qué riesgos voy a gestionar cuando yo estoy haciendo gestión de documentos? Pero es que la propia gestión de documentos es, a su vez, una estrategia de gestión de los riesgos de la organización. la mayor parte de los riesgos de una organización se mitigan teniendo una buena información que nos dice qué es lo que ha sucedido. Yo no puedo hacer gestión de riesgos si no hago buena gestión de información. Es imposible. Por lo tanto, estamos ahí en que la gestión documental y la gestión de riesgos están cada vez más unidas. Y les prometo que yo no había hablado con el doctor Andrés Guzmán antes de preparar esta charla. Bien, otra novedad importante es ese concepto de documentos fidedignos y lo digo con esta interrogación o entre comillas porque es una de las cosas que en España nos ha costado más traducir. El concepto en inglés es authoritative records. La mejor palabra que hemos encontrado es fidedignos pero lo que importa es lo que hay detrás, lo que es un reconocimiento o sea, si en las prácticas archivísticas en la anterior edición de la norma decíamos las características de un documento es que tiene que ser auténtico, fiable, íntegro, usable, ¿verdad? Ahora, la evolución que nos damos cuenta es que se están haciendo o se está creando mucha información en estas instituciones que no tienen esas características y por ello no dejan de ser documentos pero son documentos malos. o no tan buenos ¿los tenemos que descartar porque sean buenos o malos? ¿Qué piensan? Tenemos que analizarlos y valorarlos y tratar de que los que hagamos de ahora en adelante sean documentos buenos. Es decir, que contengan los elementos suficientes para poder decir que son documentos fidedignos y cuáles son esos elementos suficientes, cómo se les dan esos elementos suficientes a los documentos y estamos pensando sobre todo en los documentos electrónicos. ¿Qué tiene que tener un documento electrónico para poder ser auténtico, fiable, íntegro? ¿Verdad? Hemos estado viendo ejemplos en la charla anterior. En sus organizaciones, en las instituciones en las que están ustedes, ¿hay algunos documentos electrónicos no tan buenos? Hay muchísimos. En las que yo conozco hay muchísimos documentos que no son tan buenos. Un documento bueno debería tener los metadatos adecuados, debería tener los elementos, los que sean, que permita dar la autenticidad de esos documentos. Hemos visto lo fácil que era un correo electrónico que podría parecer bueno y no lo era, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos porque los documentos son más o menos fidedignos según los controles y los procesos documentales que les hayamos aplicado. Y por lo tanto, este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es aplicar los controles y procesos documentales suficientes para que los documentos que produzcamos de ahora en adelante sean documentos buenos, documentos fidedignos. Y estamos hablando de un contexto fundamentalmente electrónico, no nos olvidemos de ello, el mundo va sí o sí al cero papel. Es cuestión de un poquito más allá, un poquito más acá, pero todo el mundo va hacia el cero papel. Por lo tanto, no es tanto mirar hacia atrás de mirar hacia lo que ya tenemos y decir ¿y ahora qué hacemos? ¿cómo convertimos estos documentos en documentos buenos si ya no los eran? Seguramente no lo podremos hacer en muchos casos, pero se trata de mirar hacia adelante y de cómo hoy podemos poner los medios suficientes para que las generaciones futuras tengan unos documentos fidedignos y buenos de lo que es la actividad de hoy. Seguimos. Bueno, no lo he dicho, pero si alguien quiere hacer una pregunta, no esperen al final. Si algo de lo que yo digo les suena raro o quieren aportar algo, por favor, me levanten la mano. Al final también haremos unos minutitos de preguntas. Una tercera novedad. Necesitamos explicar mejor qué es lo que hacemos, nos explicamos un poco mal a veces y lo que intenta esta nueva norma 15489 es explicarnos mejor. Para mí con una gran, yo valoro mucho esto, que es una explicación de cuáles son los procesos que se aplican a los documentos y cuáles son los instrumentos que usamos en esos procesos. No confundamos el instrumento, el medio con lo que hacemos, ¿verdad? Por lo tanto, por un lado está la creación, la captura, la clasificación, el control de acceso, el almacenamiento, pero, por ejemplo, para hacer control de acceso yo utilizo las tablas de accesos y permisos y no es lo mismo. Una cosa es hacer control de acceso y otra cosa es el instrumento. ¿Sí? Por lo tanto, sin cambiar sustancialmente lo que es el fondo de la descripción de lo que se hacía, sí que en esta nueva norma tenemos una mayor claridad explicativa con esa idea de que hay, por un lado, procesos y por otro lado hay instrumentos. Bien, los procesos, por lo tanto, se realizan sobre los documentos, sobre la información, utilizando los instrumentos que nos ayudan a hacerlo mejor. Por lo tanto, esos instrumentos son instrumentos que tienen que ser flexibles. Mire, si yo tengo una tijera en mi casa que no corta muy bien, ¿qué hago con ella? O la mando a afilar. Si yo tengo unos instrumentos archivísticos que no me están funcionando muy bien, ¿qué tengo que hacer con ellos? Adecuarlos, cambiarlos, porque no podemos confundir lo que es el instrumento con la finalidad. Y además, porque ahí viene la tecnología, porque ahora los instrumentos deberían funcionar en la tecnología, para eso está, aprovechémonos de ella. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de crear instrumentos que funcionen en la tecnología. Y esto es un camino de doble entrada, la tecnología influye en cómo son los documentos y los documentos influyen en cómo tiene que ser la tecnología. por lo tanto, aprovechémonos del momento en el que estamos. Y bien, siguiente, cuarto punto, novedades. Los metadatos como un concepto clave en los que se basa la gestión documental. se considera que en esta nueva norma la gasolina que mueve toda la gestión documental. Y por lo tanto, no se asocian a ningún proceso concreto, sino que son parte de todos los procesos y de todos los instrumentos de gestión documental. ¿Cómo hacemos para gestionar nuestros documentos una información? la dotamos de más información meta para poder darle esos valores que convierten a esa información primaria en una información fidedigna. Cuando yo estoy firmando con una de las firmas digitales de las que ha hablado el doctor Andrés Guzmán, ¿qué estoy haciendo? Poniendo metadatos a un documento. Y así podríamos dar miles de ejemplos. Un documento sin metadatos nunca puede ser un documento fidedigno. Es decir, a ustedes me dan a mí un PDF peladito y eso nunca puede ser un documento fidedigno. Los metadatos deben ser una parte integrante del documento y por lo tanto nos tenemos que buscar la forma en que los metadatos vivan de forma absolutamente no desligados de la información origen. Ese es nuestro gran reto, esa es la gran importancia de la gestión documental. Los esquemas de metadatos por lo tanto son un instrumento más, un instrumento que hasta ahora quizás no le habíamos dado la importancia que tenía o no estaba tan claramente asociado a la base de las buenas prácticas de la gestión documental. Y los esquemas de metadatos es ese instrumento que nos ayuda a normalizar la sintaxis y la semántica de la información que le ponemos a la información primaria para poderla gestionar adecuadamente. Y abrimos el capítulo de crítica constructiva. No se enfaden conmigo. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, a ver si podemos ser muy críticos o podemos ser menos críticos. Bueno, muy bien, no lo sé porque no lo reinicié. Bien, o sea, si alguien me dice la hora, por favor. Cuatro y diez. Tenemos hasta las cinco, ¿verdad? Bueno, pero va a haber preguntitas también, espero. Entonces, ¿cuáles son estas autocríticas constructivas? Y digo auto y cuando digo auto estoy hablando fundamentalmente de la profesión archivística, de cómo hemos venido haciendo las cosas durante todo este tiempo. Lo primero, creo que ya ha empezado un poco. Para mí esto es una batalla que no sé si voy ganando o no voy ganando, pero los instrumentos y creo que ya hemos dicho que la nueva norma 15489 distingue muy bien qué son los procesos de qué son los instrumentos, no pueden ser un medio, o sea, son un medio, no pueden ser un fin. Y lo digo porque que levante la mano quien de los archivistas que están en esta sala no se han pasado algunas horas de su vida discutiendo si están bien puestas las series documentales en esta tabla de retención documental. ¿Quién no ha estado discutiendo eso? ¿Quién sí ha estado discutiendo eso? Muchas horas, ¿verdad? ¿Cuánta saliva gastaron? ¿Y fue productivo? ¿Sí? ¿Fue productivo? ¿No llegaron a la semana siguiente y la decisión que habían tomado la semana anterior parecía que ya no era tan buena? Y vino un compañero de trabajo y dijo yo tengo otra visión y a lo mejor lo que usted llama serie documental no es, es una subserie. Sí, ¿verdad? ¿Y para qué nos ha servido? No lo sé. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo no estoy diciendo que cojamos nuestras tablas de retención documental las rompamos y las botemos a la basura, ¿verdad? Yo no estoy diciendo eso aunque a veces me han dado ganas. No voy a negar que a veces me han dado ganas. Yo lo que estoy diciendo es que lo primero que tenemos que hacer cuando abordamos la creación de un instrumento que nos va a servir es preguntarse ¿para qué sirve? ¿Para qué estoy haciendo esto? Sí, ya sé. O sea, yo esto cuando lo pregunto en Colombia siempre me dicen porque lo dice el decreto. ¿Por qué hay que presentar las tablas de retención documental para que las apruebe el archivo? Pero además de eso hay que saber para qué sirven. La aprobación es, digamos, un paso subsecundario. O sea, yo no busco la... O sea, si yo hago las tablas de retención para que me las aprueben pero luego no pienso usarlas para absolutamente nada ¿qué juez? Nos estamos haciendo trampa al solitario. Estoy jugando haciéndome trampas a mí mismo. Por lo tanto, hay que preguntarse ¿para qué sirven? Cuando sepa el objetivo final ¿cómo voy a usar esos instrumentos? Me será mucho más fácil confeccionarlos de una manera que sea una manera útil para hacer mi gestión documental. Y si los tengo ya, quizá los tengo que transformar para que sean fácilmente aplicables y flexibles. Yo, mire, para salirme de su de su realidad de las tablas de retención documental sí comentaré lo que nos pasa en nuestro país. En nuestro país, nosotros no tenemos ese instrumento de tablas de retención documental como tienen ustedes, pero sí hablamos mucho del cuadro de clasificación y del catálogo de series documentales. Bien, pues, en los últimos tiempos cuando estamos avanzando hacia la administración electrónica nos hemos dado cuenta que algunos de nuestros cuadros de clasificación o nuestros catálogos de series no nos venían bien en el nuevo contexto de la administración electrónica. Eran bastante, bastante difícil de implementar en un contexto electrónico. Tenemos dos opciones cuando pasa eso. Uno, ponernos en el búnker y decir la archivística por encima de todo. Y a usted tiene que pasar porque estos son principios archivísticos. Y entonces ves al pobre tecnólogo intentando hacer ocho workarounds en la tecnología para poder hacer eso que tú dices que hay que hacer porque es imprescindible. Y después de cuatro semanas más de programación en tu sistema lo que consigues es que todo vaya muy lento y el rendimiento sea horroroso. Y dices ¿por qué? Dice bueno, es que estoy haciendo lo que usted me pidió que hacía que es lo que usted quería hacer. No, la segunda opción es bueno, sentémonos y vamos a pensar por qué lo hacía yo así antes. les voy a poner un ejemplo más claro todavía que creo que he visto que por aquí así como traspasando alguna pared de cristal de este archivo alguna discusión he oído al respecto. Claro, cuando uno tiene que gestionar documentación en papel en una organización administrativa en la que tiene distintas sedes territoriales habitualmente lo que hacíamos era que teníamos series documentales por cada lugar del territorio ¿cierto? ¿sí? Bien, si yo paso a la automatización y ya no tengo esa división territorial porque todo está en el mismo servidor se inicia el proceso en la provincia de tal en la provincia de cual o en la de más allí ¿tiene sentido mantener las cuatro series documentales que están basadas en el territorio? ¿sí? Bueno, un ejemplo podría pasarme toda la tarde poniéndoles ejemplos podría pasarme toda la tarde contándoles como al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo esto en la administración electrónica en nuestra legislación en España hay otro instrumento que no es un instrumento archivístico no de gestión documental sino de gestión puramente gestión que se llama o se ha venido a llamar el catálogo de procedimientos o el mapa de procesos me da depende quien lo que lo mencione o lo bautice pero hay que hacerlo ¿qué sentido tiene que el catálogo de procedimientos no sea igual que el cuadro de clasificación? no es igual ninguno o sea yo sigo estoy preguntando es una pregunta retórica ¿cómo es posible que yo para gestionar los documentos tenga que hacer una organización de las funciones de mi organización que sea diferente a la que hace el catálogo de procesos? esto es de locos ¿sí? voy a interrumpir un momentico el nombre mío es Ernesto Viloria y es que yo siempre me he hecho las preguntas que usted está poniendo acá para mí lo que pasa es que en la parte de archivística rompe un pedazo bien importante que es la parte de la lo que yo siento la parte de la planificación la parte estratégica toda esa parte que tiene que ver con la gestión con el jerezamiento y se termina haciendo muchas cosas que son operativas y comenzamos a hacer cosas que se salen del orden miren que incluso cuando nosotros estamos hablando de esa teoría de proyectos nos hablan de la gestión de riesgos y en los proyectos no se están incluyendo cuando deberían estar ahí entonces incluso hay una parte que hablan de los procesos y nosotros deberíamos conocer cómo se hace un análisis cómo se hace un diseño de procesos porque los documentos van a salir de ahí y sin embargo no estamos y me parece indudablemente bien sensato lo que usted está diciendo ya si es que nosotros tenemos que mirar es la estructura piramidal veo la organización y de ahí parto hacia hacia donde tengo que converger yo diría todavía más y no vemos más porque no en vez de hacer un análisis documental y un análisis de procesos nos juntamos todos y hacemos uno solo porque en vez de hacer instrumentos archivísticos o instrumentos de gestión o matrices de riesgos o matrices porque no nos alineamos y convergemos para que eso sea posible no es fácil o sea esto es mucho más fácil decirlo aquí en una trílica más con un público que hace así con la cabeza entonces yo me crezco y sigo que hacerlo en la realidad ¿por qué? porque por otro lado nos hemos puesto algunos y creo que engancho con lo que ha dicho Julio antes los archivistas algunos archivistas están en disposición de poderlo hacer otros no y por lo tanto a veces uno se pasa de frenada ¿verdad? muchos de la gente con la que yo he trabajado hemos vendido esta idea y la hemos vendido también que luego reclaman tanta atención que lo otro que hay que seguir haciendo los archivos no da tiempo ¿verdad? porque por otro lado hay que seguir haciendo los préstamos tal no sé qué no sé cuántos entonces pero esa es la idea y este es el camino y digo es el camino porque es yo estoy contando lo que dice la norma ISO 15489 este es el objetivo de la nueva norma 15489 es el camino que marca por supuesto como todas las normas internacionales que son el común denominador de las prácticas hechas en muchos lugares distintos de una manera a muy alto nivel ¿verdad? no a detalle no mire usted lo que tiene que hacer es esto, esto, esto sino el alto nivel ¿qué es lo que queremos? integrar la gestión de los documentos en la gestión de la organización si puedo así así si puedo así así y si lo puedo completo también es un objetivo es a lo que nosotros aspiraríamos sí no solamente es problema de los archivistas ¿sí? sino va más allá es que las instituciones son como estructuralmente muy rígidas o sea que el de las áreas de planeación o el área de proceso también son tan tercos o peor que los archivistas entonces lo que hay que es llegar a unas estructuras administrativas más flexibles y más interdisciplinarias que realmente sean complementarias y no cada uno haga su isla y maneje y ahí viene la innovación de la que nos estuvo hablando Gotson esta mañana es decir ¿es cierto? bueno disculpa que yo ya hable mucho pero es que este tema ya es que me encanta eso es lo bueno de esto de tener a gente tan maravillosa como Carlota que saca temas fundamentales el tiempo que hemos perdido los años que hemos perdido los archiveros con aquellos debates y ahí coincidimos los dos yo pienso que somos de los poquitos que queramos de los más heterodoxos menos mal que la época de las hogueras ya acabó si no tanto ya como yo estaríamos en la hoguera en la hoguera quemados menos mal aquello de que si es niño o es niña o le llamo serie o subserie o principio ay por Dios que estupidez lo esencial y cuida con esto hay dos tipos de archivística la archivística oficial la archivística la teórica que yo también le llamo la archivística de mesa camilla como el toreo de salón que haces unos pases allí maravillosos perfectos y ole y ole y la gestión documental de verdad que es cuando tienes que aplicar los instrumentos las técnicas para conseguir que una gestión electrónica de una entidad sea eficiente y demás y voy a poner un ejemplo muy concreto que justamente te enlaza perfectamente con lo que ha comentado mi muy buena amiga Carlota tiene que haber cuadros de clasificación porque sirven para una cosa para hacer una agrupación intelectual lógica me da igual funcional orgánica de una entidad y que ese conjunto documental tenga una cierta lógica aparente hasta ahí perfecto pero cuidado Carlota cuidado compañeros siguiente escalón vamos de lo más genérico a lo siguiente catálogo de procedimientos tiene que haber catálogo de procedimientos además de cuadros de clasificación porque fijaros y aparte ahora cuando os paga el ejemplo lo vais a entender yo tengo en el cuadro de clasificación por ejemplo un ejemplo se me acaba de ocurrir expedientes de licencias de actividad que son aquellos procedimientos administrativos que tiene el municipio para que un señor pueda abrir una actividad comercial de venta de lo que sea de papel higiénico o de chuche es lo que sea vale pero cuidado también está el procedimiento de venta de bebidas que es distinto en cuanto que es distinto en cuanto que incorpore un solo acto administrativo distinto al anterior me exige crear un procedimiento distinto cuidado si además vende bebidas alcohólicas según la ley española tiene otra serie de requisitos que hay que cumplir por lo que hay más actos y más documentos que se incorporan por lo que a la hora de codificar esos procedimientos para reflejarlos en un gestor documental son distintos entonces te puedes encontrar que en el cuadro era el código 3451 expediente de concesión de licencia de actividades y ahora me encuentro en mi ejemplo que de ahí cuelgan hasta 14 tipos de procedimientos distintos que es venta de bebidas alcohólicas bueno tampoco me acuerdo kiosco de helados porque así que tal cualquier mínimo acto distinto mi tramitador el que me hace los flujos documentales porque claro lo electrónico lo maravilloso es que es perfecto es decir no hay errores porque está todo normalizado pautado hay flujogramas están los roles de firmas los expedientes de papel es la gran mentira que es una cosa que metes cosas dentro pam 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 las guardas las codificas te los pide y luego le das el montón aquel que dices que es un expediente cuando va al electrónico el nivel de detalle el nivel de exigencia es tanto que tenemos que ir a catálogos enormes de procedimientos por lo que y luego además ya acabo ya acabo ya acabo y dentro de esos procedimientos las tipologías los tipos documentales no confundir con tipología documental digo los tipos tipos informe técnico DNI pasaporte pasaporte de residencia también van tipologizados porque es decir que el nivel de granularidad de detalle que exige lo electrónico es tan espectacular que estamos haciendo una máquina perfecta de recuperación y gestión de la información entonces claro la semántica y lo he hecho perfecto lo del medio lo del fin realmente cambian tanto los objetivos que cuidado no pensamos que valgan tanto las antiguas herramientas yo estoy totalmente de acuerdo contigo como de costumbre como de costumbre estoy de acuerdo con Julio y sin duda siempre es una fuente de inspiración porque él no torea de salón torea todos los días en el archivo con una realidad seguimos un poquito con esta idea aquí a lo mejor alguno se siente un poquito frustrado con lo que voy a decir y yo puedo haberme sentido también ahorita ahorita mismo sí es que me empiezo a confundir con cuando hablamos de archivos y cuando hablamos de información porque entonces si es así entonces los archivistas son los que por ejemplo en Colombia hay una regulación que el día de mañana tenemos que reportar toda la información ante la superintendencia de industria y comercio entonces ¿quién va a ser el responsable de la información? ¿las personas de archivo? ¿los de sistemas? ¿cada área? ¿como cuál es el gobierno? porque cuando ya pasamos del digital ese digital per se pues las tablas de una aplicación ¿es responsable de los archivistas tener ese nivel de detalle? a ver yo voy a contestar lo que yo creo no lo que es porque en este momento creo que todos los países nos estamos inventando cómo tiene que ser y por lo tanto no creo que nadie pueda decir cómo es si es blanco o es negro yo no te lo puedo decir te puedo decir lo que yo creo yo creo que el mundo ha cambiado y por lo tanto los documentos y la información no son responsabilidad de nadie sino de todos ¿por qué? porque antes ¿qué era la responsabilidad del archivero? porque físicamente tú tenías la custodia y tú lo que eras responsable es de que ese documento no se perdiera por lo tanto eras responsable de la custodia pero eso olvídate no están en ningún lugar decía Julio esta mañana el no lugar del archivo no hay lugar del archivo luego no te puedes hacer responsable de algo que no existe pero entonces ¿significa que nadie es responsable? no significa que la responsabilidad es compartida entre distintos roles entre los que tienen que haber organizado que yo creo que es el papel que los archivistas tienen que jugar en este ¿quién ha puesto las reglas del juego? ¿quién ha dicho cuáles son las características que un documento tiene que tener para ser fidedigno? ¿quién ha aprobado un esquema de metadatos? ¿quién ha dicho cuál es la semántica que hay que utilizar? ¿quién está controlando que se utiliza ese esquema de metadatos y quién no? esa es tu responsabilidad ¿de quién es la responsabilidad de los departamentos de sistemas? de que las máquinas estén funcionando de que las máquinas estén disponibles de que se hagan los backups ¿de qué es la responsabilidad del señor de calidad? de que se estén haciendo los procedimientos adecuadamente para que eso se haga ¿de quién es la responsabilidad jurídico? de que los documentos según esa matriz de riesgos estén teniendo las características legales que los hacen legales es una responsabilidad de todos y por lo tanto de ninguno en específico y eso es el mundo el mundo ha cambiado sigo cogiendo citas de las muy recientes ¿verdad? o sea no estamos en un momento en una época de cambios estamos en un cambio de época y el cambio de época es olvídate del modelo custodial de responsabilidad de los archivistas fin RIP perdón quiero complementar algo porque iba a tocar ese tema lo que pasa es que si nosotros vemos un mapa de procesos vemos la parte misional la parte estratégica de las unidades de apoyo ahí vemos el área de gestión documental y se dice que los procesos de gestión documental son procesos transversales por lo tanto debemos tocar todas las unidades de negocio y en los mapas de procesos aparece que en el área de IT el área de gestión de calidad y todas las áreas que hacen puntos de apoyo resulta ser que eso no se puede ver como unos círculos independientes sino que dicen los documentos que se deben hacer unas intersecciones y que el área de gestión documental debe trabajar no dice ni siquiera que podría sino que debe trabajar así como tú lo estás diciendo con el área de tecnología con el área de gestión de calidad porque si ellos definen los procedimientos nosotros ya tenemos una herramienta importante para que volver a hacer lo que ya está hecho bueno la primera autocrítica da mucho de sí ¿verdad? pero no es es crítica destructiva es crítica constructiva hay que salir de aquí con espíritu positivo y ganas de innovar me lo prometen ¿no? si no, no sigo haciendo críticas bueno la siguiente decía la siguiente crítica que quizá a alguien le puede doler a mí también porque yo he trabajado mucho en esto y es que la normalización de los instrumentos de planeación de la gestión documental tiene su lado oscuro ¿vale? está bien hemos creado un modelo para hacer mi PGD maravilloso aplaudimos todos esa iniciativa en España hicimos un modelo para hacer la política de gestión documental ¿y cuál es el lado oscuro? el efecto yo le llamo el efecto plantilla o el efecto template y el corta pega ¿vale? entonces ¡ay qué bueno! ya me hicieron cómo se hace la política de gestión documental cojo, corto, pego ya me hicieron un ejemplo la corto, la pego no reflexiono y ya la tengo ya cumplí el trámite ya la tengo y realmente ese es el efecto no integrador de la gestión documental ¿vale? me quedo aparte no tengo nada que ver yo me copio la política de gestión documental paso el trámite ya la tengo me copio el PGD ya no lo tengo y eso nos está impidiendo hacer precisamente lo que tú estabas diciendo hacer ese ejercicio integrador con el resto de las áreas ¿verdad? porque si en mi organización en mi institución están haciendo una política de gestión ¿verdad? ¿a qué viene que yo haga una política de gestión aparte? documental perdón una política de gestión documental aparte por lo tanto tiene ese efecto perverso y digo que a mí me duele porque yo he trabajado también en ello pero hay que reconocerlo y por eso es autocrítica constructiva y la autocrítica constructiva es uy ojo no vale cualquier cosa a ver aquí yo les confesaré y yo a mí me han presentado como proyectos alumnos como proyectos de una capacitación profesional un PGD del Archivo Nacional de Colombia porque es muy fácil subo a la web del Archivo General de la Nación cojo el ejemplo me cojo el manual de cómo se hace el PGD listo y ya está y usted ha hecho algún tipo de reflexión no ninguna siguiente autocrítica vale sí dado que estamos en críticas constructivas entonces termina siendo que no solamente entran a la página web a veces no entran a la página web y solamente nos mandan un derecho de petición diciendo que si por favor les enviamos procedimientos manuales reglamento de archivo y PGD para que ellos puedan adoptarlo en su entidad sin hacer un ejercicio de mínimo diagnóstico de las necesidades y en esta entidad nos hemos esforzado por decir constantemente que la camisa que le sirve a la GN no le sirve a todas las entidades que todos tienen que hacer el ejercicio de diagnosticar sus necesidades y a partir de ellas formular un plan estratégico y elevarle el discurso enamorar al gerente de turno y decirle mire esto es importante porque le sirve para garantizar los derechos de sus gobernados esto le sirve para la transparencia pero aquí ya tenemos un plan estratégico y nosotros somos capaces de ayudarlo a cumplir pero no es copiando y pegando es haciendo el ejercicio como gerente público y con un nivel estratégico no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Marcela continuemos bien la siguiente autocrítica es esta relación con la tecnología yo tengo que confesar que para mí mi discurso ha ido cambiando y no sé si ahí voy a seguir estando tan de acuerdo con Julio porque esta mañana le oí ahí una frase que a lo mejor yo no estoy de acuerdo 100% siempre será un 90% pero algo tenemos que disentir yo durante mucho tiempo pensé que yo tenía que imponer lo que yo quería hacer y decirle a los tecnólogos que tenían que hacer las cosas como yo quería que se hiciera pero ese discurso ha cambiado la tecnología hace cosas que yo no me puedo imaginar que ni siquiera se me ha ocurrido que podrían pasar y por lo tanto lo que hace la tecnología me puede hacer cambiar como hago las cosas y tiene que ser una relación con una flecha en el doble sentido por lo tanto creo que hoy los que hacen gestión documental y quieren hacer gestión documental de futuro si quieres hacer gestión documental solamente de pasado y bueno pues no quieres salirte es una opción y no es una opción que tenga que ser porque criticable pero el que quiere hacer gestión documental para el futuro el que quiere trabajar para el futuro no puede hacerlo de espaldas a la tecnología hay una necesidad bueno creo que todas las empresas que están ahí en el pasillo ¿verdad? están ofreciendo herramientas tecnológicas para ayudarnos a que esto sea realidad por algo será ¿verdad? en una semana de innovación en archivos digamos que la responsabilidad sería conocer bien esta tecnología y tratar de aprovechar todo eso que esa tecnología nos da para poder y aprovechar eso que esa tecnología nos da nos abre nuevas formas de hacer las cosas es decir no para mí y esto digo que he cambiado de opinión y cuando uno cambia de opinión ¿verdad? rectificar es de sabio o sea hay que decirlo es decir forzar a que la tecnología haga las cosas como siempre se hicieron porque en archivística esto se hace así para mí no ha dado más que malos resultados y he visto muchos malos resultados por ejemplo automatizar la disposición de los documentos la eliminación y las transferencias las transferencias de los documentos es una de las cosas que mejor nos ayuda a hacer la tecnología yo siempre lo digo ¿verdad? yo tenía mis tablas tengo mis tablas de retención pero ¿cómo como automatizo algo que en una tabla de retención pones que perdón pero me ha apuntado aquí ¿vale? cumplidos dos años en el archivo de gestión se transfiere el archivo central por ocho años y después se elimina ¿vale? esto es una frase la tecnología ¿cómo lo entiende? ¿cómo entiende la tecnología eso? ¿qué tengo que hacer? tengo que convertir esa frase en algo que la tecnología sea capaz de entender y entonces ¿qué tengo que decir? ¿cuál es el disparador que empieza a contar los años? porque claro yo digo dos años ¿desde cuándo? ¿desde qué fecha? ¿desde qué metadato? ¿dos años? ¿dos años son 365 días? ¿dos años naturales? ¿y si hay un bisiesto ¿cómo es la cosa? a ver ¿y después qué significa transferir? ¿en un entorno electrónico? ¿qué significa? ¿va a cambiar de sistema o es que simplemente le cambia un metadato? y dicho todo eso ¿no sería mejor que hiciésemos las tablas de retención documental con ya de una manera que eso lo pudiéramos poner y ya la cosa funcionara sola? y es un ejemplo pequeñito ¿vale? de cómo lo que hace la tecnología puede cambiar nuestra manera de hacer los instrumentos y hacer los instrumentos de manera que sean perfectamente automatizables sin tener que hacer mucho más esfuerzo y es un ya digo un ejemplo pequeñito podría poner otros muchos ¿vale? y cada vez que hay un aporte de la tecnología estudiémoslo y veamos en qué afecta lo que nosotros vamos a hacer hay cosas enormemente interesantes que la tecnología puede hacer aquí estamos viendo hacemos así nos divertimos realidad aumentada no sé qué veamos que de todo eso nos puede llegar a afectar a las prácticas y aprovechemos pero a nuestro favor no a nuestra contra ¿eh? horror ¿no? decía espanto qué horror y esto hay mucha gente que lo está diciendo ¿qué hacemos? ¿cómo vamos a conservar lo que la cuenta que está hoy muy activa de Archivo General de la Nación de Twitter está diciendo no es una información que se debería preservar es parte de las funciones del archivo ¿y qué hacemos? ¿sabemos qué hacer con ello? no ¿y por qué no sabemos qué hacer con ello no usamos Twitter? tampoco ¿vale? pensemos y veamos en qué nos está cambiando en qué nos puede cambiar y aprovechémoslo por lo tanto autocrítica constructiva en ese sentido no digamos la tecnología tiene que estar al servicio de lo que nosotros hacemos sí tiene que estar al servicio de lo que hacemos pero veamos bien lo que hace a ver si tenemos que cambiar la mentalidad de cómo hacemos las cosas bueno ya no me acuerdo si tengo más autocríticas o no creo que no que tengo muchas gracias no sé si hay perdón a ver un segundito que se me ha ido bueno es bien fácil bueno primero si hay alguna pregunta más la última sí por aquí un segundito yo siempre digo lo mismo a veces un poco tomo los riesgos pero ya saben que el mayor especialista en riesgos que yo conocí dice que el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo así que como estamos hablando de innovación el riesgo digo siempre si les queda alguna duda de lo que yo he dicho mi correo electrónico es muy fácil es carlota arroba carlota bustelo punto com de todas maneras ahí está mi web ahí están todos mis datos suelo contestar a todas las preguntas no digo en cuánto tiempo no tengo carta de servicios sí por supuesto a ver ahí está la otra la otra la otra vale bien es que aquí nos quedaba esta nos quedaba que no la dije vale aquí es que para mí también veo otra cosa nos queda mucho camino que recorrer esta autocrítica constructiva que nos queda mucho camino por recorrer entre a unar lo que son las prácticas archivísticas con respecto a la documentación histórica de lo que son las prácticas archivísticas en cuanto a la documentación que ahora generamos nacida electrónicamente porque son dos caminos diferentes dos caminos que han seguido sus propias pautas y sus propias normas que vienen de tradiciones distintas y que ahora nuestro gran reto va a ser alinear porque ya estamos entrando en el momento en el que documentos nacidos digitales van a tener que pasar a ser patrimonio histórico parece que está un poquito lejos pero no tanto porque los 15 años de entre la primera 15489 y la estadición se nos han pasado así y ahora tenemos que lidiar con eso y solamente para que vean una diferencia les había puesto solo un ejemplo cuando yo hago digitalización del patrimonio normalmente yo hago por ejemplo un fichero JP por página y le añado una descripción ISAT cuando yo estoy haciendo y en la legislación colombiana es igual un documento nacido digital normalmente tendré un PDF que tiene todas las páginas que tenga que tener si son 50 son 50 si son 100 son 100 y tiene unos metadatos que están en la legislación unos metadatos obligatorios que no son la norma ISAT así que tenemos dos realidades distintas que ahora nos toca al gran desafío nos toca hacer convivir y no es la crítica constructiva es no darse cuenta es tratar de decir que los documentos nacidos digitales tienen que tener la norma ISAT no no confundamos las cosas bueno ahora sí ahora sí creo que no me salté ninguna gracias por haberte dado cuenta que me había saltado una bien nos queda espacio para preguntas a ver a ver aquí el correo esto es el doctor Julio es que no me puedo resistir es que esto es esto es como un jacuzzi para mí esto es un jacuzzi perfecto perfecto Carlota fijaros 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 por favor lo importante de lo que ha dicho Carlota por un lado hasta hace poco tiempo se hablaba mucho de archivo único y que todos son archivos y demás pero claramente claramente tenemos formas de trabajo objetivos distintos técnicas distintas cuando se habla de difusión del patrimonio creación de memoria se habla de forma distinta con técnicas distintas y con incluso te diría enfoques pero muy distantes cuando estamos ya hablando con expedientes con procedimientos con documentos que nacen en electrónico y hay ahí dos epígrafes que ha puesto muy bien Carlota lo de un pdf con varias páginas y los mediados obligatorios me gustaría hacer ahí como ella lo sabe pero porque es muy importante esto como una especie de pie de página ya está ocurriendo por ejemplo en mi administración y en España no es la única pero que ya desde hace tres, cuatro, cinco años hay cientos de procedimientos que ya nacen es decir son íntegramente electrónicos y se están planteando ya muchos problemas algo tan sencillo como es el acceso de los ciudadanos a sus expedientes electrónicos porque cuando es el papel pues nada llegan lo piden y sin más primera cuestión más que un pdf con varias páginas tiene que ser cada expediente electrónico nativo electrónico se compone como es lógico yo le digo de modo muy familiar y mi gente le decimos los pdfitos es decir que cada acto administrativo cada informe cada resolución cada requerimiento cada notificación cada oficio es un pdf y luego hay un índice que es un xml que agrupa agrupa esos pdf en cuanto que no deja de ser unos marcadores que te dirige ese índice a cada pdf firmado y validado es más como hay que disociar el acceso de los pdf de ese procedimiento porque puede haber documentos de libre acceso por ejemplo un ejemplo un expediente de oposición pues igual es pública la resolución con el nombramiento de tal funcionario pero el pdf correspondiente a los ejercicios o a los recursos posiblemente el acceso es distinto quiere decir que tiene que haber tantos pdf como actos haya dentro de ese procedimiento electrónico punto dos importantísimo metadatos legales obligatorios esa es la madre de todos los corderos y la madre de todas las batallas en España y en Colombia no lo sé no lo sé hay ya un esquema nacional de interoperabilidad donde hay unos metadatos hay tres tipos de metadatos unos son los obligatorios otros son los adicionales y otros son los complementarios ahora no me ponerme con todo eso pero eso es fundamental para qué para que realmente la interoperabilidad sea posible es decir que un señor que tramite una licencia de apertura en Medellín y un señor que tramite una licencia de apertura en Bogotá al menos los metadatos obligatorios sean iguales parecidos para que se pueda hacer interoperabilidad a la hora de consultas o de estadísticas o de biteta lo que fuera y luego están los para respetar las particularidades de cada consejo o de cada ayuntamiento los adicionales y luego los complementarios y esos obligatorios eso es ley norma se acabó cuando se habla de gestión documental aquí no hay democracia hay que ser estalinista trotskista maoísta y todos los istas que queráis y la perdón eso lo dicho tú y sin embargo la libertad y la democracia de ahí para afuera es decir aquí hay que normalizar y esos esquemas de metadatos estamos ahora trabajando con el ministerio se ha creado una comisión para hacer una política de gestión de documentos tipo para municipios para las universidades y un catálogo que se llama catálogo de información administrativa que es una herramienta potentísima que yo estoy encantado en cuanto quedará en lo que quedará es un catálogo enorme de procedimientos reglados para todos los municipios unido a cada procedimiento a un esquema de metadatos y dentro de cada uno los obligatorios los adicionales y los complementarios y a partir de ahí por fin podremos construir esa maravillosa interoperabilidad semántica tecnológica y técnica mientras tanto será archivística de salón tenemos participación también por streaming en todo el mundo y nos hacen una pregunta permítame la leo en esta integración de la gestión documental con la gestión de calidad la denominación de la serie documentales puede o debe salir del marco rígido del nombre de un documento raíz hacia un nombre adecuado a la actividad o proceso que realiza la organización y así conformar un cuadro de clasificación más flexible perdón de un cuadro de clasificación más flexible esta pregunta tiene trampa las cosas no son ni negras ni blancas y por lo tanto mi contestación sería depende de la organización depende del entorno y además yo creo que siendo importante cuando la normalización en cuanto a lo que he dicho antes la sintaxis y la semántica de los metadatos que vamos a utilizar y el nombre de una serie documental no es más que un metadato el nombre de un procedimiento no es más que un metadato tengo que ponerme de acuerdo cuál es la semántica y la sintaxis que voy a utilizar para poder ser interoperable pero que el nombre sea uno o sea otro creo que tiene que estar normalizado perfecto aquí hay otra pregunta yo considero que es una reflexión en el momento y eso va de pronto asociado con los centros que forman los archivistas o las personas que están en el área de gestión documental indudablemente todo va a un punto de convergencia y no podemos darle la espalda al tema de tecnología en la teoría de administración moderna la tecnología está inmersa también entonces eso que va a implicar que la tecnología se volverá una transversal en cada una de las materias o competencias que deben dictarse para buscar esa unificación de criterio y que todos podamos hablar el mismo concepto y así entonces yo creo que es una invitación indudablemente a que todos reflexionemos y que incluso en la formación en los centros que están formando a los archivistas o a las personas de gestión documental tengan inmerso el mundo tecnológico porque indudablemente hoy y lo que va a ser el futuro va a ser un mundo digital completamente ¿ya no hay más preguntas? queda una muy buenas tardes como estamos en autocrítica yo creo que en Colombia una de las temáticas que tenemos que tratar de minimizar es el hecho que no nos hablamos entre entidades un ministerio no se habla con otro ministerio no se habla de departamentos con otros departamentos no se habla de municipios con otros municipios un ejemplo claro de eso fue lo que sucedió en Colombia con la resolución 8934 de la superintendencia de industria y comercio mil gracias a quienes se alimentaron porque nos dieron trabajo a los archivistas fueron muchas las empresas privadas a las que yo les ayudé a hacer sus tablas de retención documental pero ¿qué pasó con eso? ¿cuántos paquitos de condorito cuántas revistas memín o cuántas fotografías llegaron a la superintendencia de industria y comercio como PGD o como tablas de retención documental y la superintendencia nunca la revisó y nunca la va a revisar y no va a pasar nada con respecto a eso o sea toda la sinergia y todo el dinero que se gastó allí absolutamente para nada bueno yo creo que puede ser un poco el colofón a todo lo que hemos dicho y vuelvo retomo las palabras de Godson esta mañana ¿quién dijo que está fácil? no es fácil y los pasitos los vamos dando quizá tenemos la sensación de tres pasos hacia adelante dos hacia atrás pero uno si nos queda ¿verdad? tal vez en ese camino de ese decreto que tú has puesto como ejemplo no todo el mundo lo hizo bien pero algunos si lo hicieron bien quedémonos con el pasito hacia adelante no con los dos pasitos hacia detrás porque eso aquí estamos y estamos en el mundo de transformación digital y la transformación digital implica también otras nuevas maneras de relación entre las personas si estamos todo el día conectados ¿verdad? aquí estamos todos con el móvil tuiteando con el whatsapp no sé qué no sé cuántos eso se traspasa también a las organizaciones es decir las organizaciones están muchas más dispuestas a colaborar ahora porque las personas que están en las organizaciones están todo el día interconectadas luego parece una contradicción estoy todo el día interconectado tengo mi grupo que pone amigos mi grupo que pone colegas mi grupo que pone familia mi grupo que pone no sé cuántos bueno pues yo ya conozco instituciones que ya han hecho entre varios ¿verdad? su grupo de whatsapp de archiveros municipales claro esto esto los cambios nos afectan en todo y por lo tanto eso del ministerio no se habla a ver esto no es una cosa exclusiva de Colombia a ver aquí estamos en edición corregida y aumentada pero nosotros tenemos mucho de eso también los ministerios en nuestro entorno no se hablaban pero ahora han tenido que acaban de crear una comisión interministerial de gestión documental para implementar la nueva ley de procedimiento administrativo porque si no no lo pueden hacer hacerlo solos en un periodo de crisis donde aquí los recursos económicos no funcionan la única manera es la unión hace la fuerza y esto no es viejo o sea es muy viejo no es nuevo así que yo creo que nos quedamos con esta reflexión hemos empezado o sea hemos hecho el círculo completo y mañana más mañana entiendo que seguimos profundizando en todos y cada uno de estos conceptos muchas gracias por la paciencia aguantar hasta el final bueno muchas gracias a usted doctora Carlota por esta brillante intervención